El ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Guido Midma, ingresó al diálogo convocado por el ministro de Trabajo, Gonzalo Dregoso. Dicha reunión tratará el conflicto desatado por la situación de los 180 ex-trabajadores de NATEX. Ese es el punto central, que los 180 compañeros sean incorporados a su fuente laboral y estén amparados bajo la Ley General del Trabajo. Recordemos que la reunión fue declarada en cuarto intermedio el pasado lunes, ya que la dirigencia de la ente matriz de los trabajadores demandó la participación del vicepresidente del Estado. No podemos entrar en este gran detroceso, consideramos que los derechos laborales de los trabajadores deben ser progresivos y el gobierno debe ser capaz de escuchar a su cofre. En caso de omisión, mañana va a ser determinante el ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. Cualquier información o avance que se pueda desarrollar en este diálogo será dada a conocer a las bases de la Central Obrera Boliviana este miércoles en un ampliado nacional.